Amigos de Acero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca de un problema que se puede tornar de mayores dimensiones y complejo para el estado de Veracruz y es el de la migración. Hace algunos años era impensable que por este estado, asiáticos o africanos iniciaran su recorrido hacia los Estados Unidos, sin embargo, hoy Veracruz es paso obligado. Hace unos días el propio gobernador Cuitlahuac García daba a conocer que se habían atendido a más de 200 personas provenientes de países como Ghana, como la India, o Sri Lanka. Increíble, pero cierto. Y es que aunado al número de centroamericanos están también llegando los africanos. Representa sin duda alguna un desafío para las autoridades, pues muchos de ellos ya han aprendido hasta el español y se han quedado varados en nuestro estado. No solamente es la atención humanitaria, sino también algunos riesgos que implica en temas sanitarios, desde las enfermedades que ellos pueden traer hasta las que pueden contagiar, contraer en nuestro estado, o incluso el tema de la seguridad. Una muestra clara de cómo están cambiando los flujos migratorios. De esto y más le voy a platicar este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.